Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. He tenido que borrar el vídeo del mediodía porque la Conmebol me lo ha reventado. O sea, eso sí que ha sido una reventada de verdad. Me lo ha denunciado, me lo ha chapado, me lo ha... bueno, iba súper bien y de repente se quedó parado. Bueno, es a lo que se arriesga uno, ¿no? Cuando habla de ciertas cosas, cuando habla de cierta corrupción, cuando habla... En fin, me ha pasado hasta con el Barça, ¿no? Que os voy a contar que no sepáis ya. Ahora vamos a ir a un tema totalmente diferente, pero que ya hemos tratado aquí en varias ocasiones en el canal. Que es el tema de Nico Williams, ¿no? Y de todos los esbirros de la porta del barcelonismo que van a diferentes programas de televisión. En este caso es J. Jordi. Hablando del tema, y hoy creo que ha pasado ciertos límites. Los ha sobrepasado, ¿de acuerdo? En prepotencia, en falta de respeto, falta de educación y mentiras, ¿no? Y mentiras. Peleándose, entre comillas, con Edu Velasco nuevamente, ¿no? Por el tema de Nico, donde, bueno, para mí, bajo mi punto de vista, lo ha despreciado. Ha despreciado al Athletic Club, ha despreciado a Edu Velasco y al Athletic al completo, ¿no? Además, hablando con cierta prepotencia y demás, como bien os digo. El Athletic se ha pronunciado. Sí, después de estas palabras de J. Jordi y unas previas de Joan Laporta, donde aseguraba que podía fichar a Nico Williams y que tenían el dinerete ya preparado y listo, ¿no? Porque, bueno, el Deco estaba trabajando y Joan Laporta quería al jugador. El Athletic Club, de la mano de su presidente, en una rueda de prensa, ha salido a hablar sin que nadie se lo pidiera y ha puesto los puntos sobre las íes, reventando al Barcelona y también a la Real Federación Española de Fútbol por no proteger al jugador. No voy a hablar demasiado porque hay mucho que escuchar, hay mucho que analizar, pero desde luego creo que lo del Barcelona está pasando ya unos límites insospechados con este jugador cuando tenemos una final de Eurocopa a la vuelta de la esquina. Así que nada, me gustaría que reventarais el botón de like, que nos ayuda muchísimo, que compartieras, que interactuaras. Sé que estamos en veranito y no apetece tanto, pero oye, estos temas son importantes y que te suscribas para que la familia siga creciendo. Empezamos. Vamos a ir cronológicamente, ¿de acuerdo? Esto fue lo que pasó en el chiringuito de jugones ayer por la noche entre Edu Velasco y J. Jordi. ¡Guau! No pintáis nada. No pasa nada. Es así. No pintamos nada. Hombre, que pintáis al jugador, no al Barça, ¿eh? Y por eso el jugador va a estar en Barcelona el año que viene y no en Bilbao. J, esto es una partida de ajedrez. Permíteme un minuto. Si no me interrumpes, te lo agradezco. Esto es una partida de ajedrez y hay a los lados del tablero un señor que se llama John Uriarte y un amigo tuyo que se llama Joan Laporta. ¿Vale? En ajedrez y jugando al ajedrez, el presidente del Atlético, John Uriarte, es un fenómeno. Y yo, un día más, creo que es la quinta vez en dos semanas, insisto en que el jaque mate de Uriarte a Laporta va a llegar y pronto. ¿Me has entendido? Sí. Lo que pasa es que para poder jugar al ajedrez necesitas piezas. Necesitas piezas. Necesitas una torre, un alfil, un rey y vosotros no tenéis piezas. A ver, a ver por dónde empiezo, porque el vídeo sigue, ¿vale? El vídeo sigue. J Jordi, bueno, sí, prácticamente lo que nos viene a decir es que Nico Williams está hecho ya con el FC Barcelona. O sea, eso lo afirma él. También recuerdo cuando él dijo que Neymar estaba a un paso también de firmar por el FC Barcelona. También recuerdo cuando dijo que Messi estaba a un paso de renovar por el FC Barcelona. Y también recuerdo cuando dijo que había que endeudar más a su club para retener a Messi, para que ahora reniegue de él, ¿no? Y aquí lo que está dando a entender Edu Velasco es que el Athletic Club tendrá algún tipo de estrategia para retener al jugador. O como yo me lo estoy tomando, para venderlo a otro equipo y no reforzar a un rival de la misma liga. Es lo que yo, bueno, entiendo de todo esto, ¿vale? Por eso lo ve el tablero, lo ve el ajedrez, lo ve todo, ¿no? Que es como una partida, ¿no? Cada uno juega su partida y sus bazas, sus cartas, sus piezas, ¿no? Y J Jordi, bueno, habla con una prepotencia solamente digna de él y es que este sujeto no descansa ni en verano. O sea, en verano sigue mal asesorado, sigue vendiendo la piel del oso antes de cazarlo, sigue haciendo el ridículo y además con chulería. Ay, Dios mío, la cosa sigue. En este caso, o sea, entonces no puedes jugar a hacer jaque mate porque tú no tienes piezas. No hay, no tienes torre, no tienes el alfil, te falta el rey, te falta la reina. Pero escúchame, de verdad. Has pasado cepillo ya, hostia, a lo mejor me lo he perdido. Si hacemos la gracia, venga va, los cinco euros, venga, como Juanma también y haz la gracia de Juanma. Esta ya la hizo Juanma. No tenéis piezas para jugar a este juego. No hay, no hay ni tablero, no tenéis ni tablero. A mí el señor Uriarte, de verdad. Jaque mate, jaque mate. Pues ey, pues de verdad, Edu, te lo estoy diciendo. Asumidlo, igual que asumid que sé que nos tenéis manía porque os ganamos todas las finales, pero no es mi culpa. Asúmelo. No tenéis nada porque no podéis jugar, no pintáis nada. Teniendo, Jota, Jota, a Nico Williams en el entorno de Nico le veo suficientemente inteligente para saber que con el precedente que ha tenido Íñigo Martínez en el FC Barcelona, que aún está esperando a ver que se despegue para la próxima temporada. ¿Termino? No compares, por favor. Que la familia Williams es lo suficientemente inteligente. Pero hablemos tú. Yo sí quiero decir, yo sí quiero decir y compartir con mucha gente, con mucha gente, que el Barça siempre ha sido un grandísimo equipo. Y esto lo digo en voz alta y no tengo ningún problema en decirlo. El Barça, el Madrid y el Barça ha sido un gran equipo. Pero ahora no es el momento del Barça. Seamos sensatos, no es el momento del Barça. Porque no hay títulos, porque no hay dinero, porque no estés ahí en la misma situación. Porque lógicamente hay equipos mucho más atractivos para Nico Williams de lo que le pueda ofrecer el Barça. Me hace mucha gracia porque dice que el Barcelona va con el dinero, pone los 58 millones de euros, cuando todavía, a día de hoy, no tienen la regla 1-1. Se lo están prorrogando, ¿no? Esto es como cuando el Barcelona necesita empatar o ganar en Liga, que en vez de 3 o 4 minutos de añadido le ponían 11. Pues una cosa parecida, ¿no? Está haciendo la Liga con el FC Barcelona hasta que gane el Barça, ¿no? Hasta que recoja a Dinérette el Barça, ¿no? Una cosa parecida. Si fuera otro club, a lo mejor estaríamos hablando de descenso administrativo. O sea, así de claro te lo digo. Pero me hace mucha gracia, como bien digo, porque hace un mes y medio estaban haciendo un crowdfunding, ¿no? Con todos los barcelonistas del mundo. Con los famosos 5 euros a los que hace referencia también J. Jordi, que le ha molestado tanto porque dice, ¿qué me vas a salir con la bromita de los 5 euros? Pues hubiera estado bien, hubiera estado bien. Y Edu Velasco aquí dice una verdad como un témpano. Y es que, ¿quién en su sano juicio querría irse al Barça a día de hoy? Habrá gente porque sea culé, porque le haga ilusión, porque en cuanto a proyecto deportivo, no, no es la mejor época del Barcelona. Viendo que han tenido que prorrogar los pagos del mes de junio, que se las ha visto canutas para pagar esos salarios, que necesitaban 100 millones de euros, han tenido que pedir un crédito para poder pagarlos, ¿no? Eso lo comentamos también aquí en el canal. ¿Quién? Yo de verdad, yo soy futbolista, y digo, ¿para qué voy a ir al Barcelona? Si soy neutro, ¿eh? Si soy del Barça, a lo mejor me voy. Pero si soy neutro, no soy del Barça, me voy a cualquier otro. Me viene el Madrid y me voy de cabeza. Si no me viene el Madrid, pero me viene el Manchester, me viene el Chelsea, y mira que están mal, ¿eh? Pero es la Premier, es el Prestigio, ¿no? Bueno, y me viene un City, o un Liverpool, o un Arsenal, o alguno de estos, y me voy de cabeza. El Arsenal quiere a Nico Williams, el Chelsea también, y algún que otro equipo más, también le quiere. Así que, bueno, ahí lo tenemos, ¿no? También habla de la familia. Cuando Edu Velasco habla tan confiante, ¿no? Como diría Cristiano, con respecto a la familia y demás, es que algo se ha dicho por ahí entre bambalinas. También, antes de llegar a la declaración del presidente del Athletic Club, esto fue lo que dijo Laporta sobre Nico Williams. ¿El Barça puede aspirar económicamente, por lo que me dice de las buenas noticias económicas, a plantearse un fichaje como el de Nico Williams? Económicamente, parlo, ¿eh? Avui per avui sí. Y ya te digo que es el resultado de una feina que se ha hecho durante todos estos años para llegar a este punto. Y podríamos, evidentemente, hacer frente a un fichaje de este nivel. Está el horno calentándose, ¿no? Es lo que viene a decirnos Laporta, pasándose por el forro, que esté en medio de una competición tan importante como la Eurocopa, que de hecho creo que sea su primera Eurocopa, que esté haciéndolo tan bien, y que indirectamente lo estén descentrando. O sea, es... Ay, yo no sé cómo catalogar esto, ¿eh? Es el pan de cada día. Esto es lo que ha dicho íntegramente el presidente del Athletic Club. Bueno, y por último, aprovechando la presentación de Álvaro y Andoni, unas incorporaciones que demuestran la ambición de este club por tener un proyecto sólido y ganador, me gustaría dejar un mensaje desde el respeto por todo lo sucedido alrededor de Nico Williams en las últimas semanas. Bueno, Nico, un futbolista muy comprometido con el Athletic, ha estado sometido a un bombardeo de preguntas sobre su futuro de forma desmesurada y sin control. Cuando está concentrado para disputar la Eurocopa por la Federación Española de Fútbol, que en nuestra opinión no ha sabido protegerle. Se mete con la Real Federación Española de Fútbol. Eso para empezar. Diciendo que no le han protegido lo suficiente. ¿Por qué? Porque ha ido la COPE, ha ido el Chiringuito, ha ido la Cadena SER, ha ido Onda Cero, ha ido Televisión Española, ha ido todos los medios de comunicación habidos y por haber que aprovechan perfectamente la oportunidad de la selección para hacer este tipo de entrevistas y sonsacar porque de normal no pueden dar este tipo de entrevistas, ¿vale? Y se le ha preguntado demasiado por el futuro de Nico y lo hemos visto aquí en el canal. Lo hemos visto con Manu Carreño, lo hemos visto con Juanma Castaño, lo hemos visto con el Chiringuito, lo hemos visto con absolutamente todos, ¿no? Monotema, monotema. Cuando realmente se debería de preguntar por su situación en la selección, cómo se siente, en la competición, el salto, ¿no?, que está metiendo como jugador y se dedican a hablar sobre su futuro. Pero eso no lo descentra. Lo que descentra es que el Real Madrid fiche a Lopetegui para después de un campeonato. No durante el campeonato, sino después del campeonato y se oficialice para que precisamente en las ruedas de prensa no salga este rumor. Vimos el ejemplo perfecto con Manu Carreño hace unos días, ¿no? Hace tan solo unos días. Se le puede ver el enfado. Se le puede ver el enfado. Bueno, el respeto entre todos los actores que componemos el fútbol es una base fundamental. Bueno, así lo concebimos, por lo menos, en el Athletic Club, que no tiene como fórmula el someter a presión pública a jugadores con contrato en otros clubes para tratar de incorporarlos a su estructura. Bueno, dicho esto, y va a ser la última referencia que hacemos a este asunto, porque no vamos a contestar ninguna pregunta acerca del mismo, bueno, quiero decir que el Athletic aspira a lo máximo, sin límites. Estamos demostrando que tenemos un proyecto que es súper atractivo y ganador para nuestros futbolistas y entrenador. Y la prueba de ello es que últimamente hemos renovado a jugadores que están ahora disputando la Euro, como Unai Simón, hasta 2029, o Dani Vivian, hasta 2031. Nico firmó el año pasado, hasta 2027. Y también se han comprometido con el club, con contratos de larga duración, jugadores codiciados en el mercado, como son Sancet, como Prados, Julenagui Rezabala y Paredes, por poner algunos ejemplos. Bueno, el Athletic Club está capacitado económica, social y deportivamente para mantener en su estructura a futbolistas de la talla que he nombrado, incluido a Nico Williams. Incluido a Nico Williams. Esto para mí es una contestación, en toda regla esto último es demoledor, ¿vale? Porque al igual que Laporta dijo que tienen el dinero para afrontar una operación como la de Nico Williams, que son 58 millones de euros, ellos han dicho que están en total disposición de poder retener a grandes jugadores, como han dicho Sancet, Prados, etcétera, etcétera, incluido a Nico Williams, ¿vale? También recalca que lo renovaron hace poco por larga duración, hasta 2027, lo renovaron en 2023, cuatro años más y tantos otros, ¿no? Esto es una declaración de intenciones. Esto es una declaración de intenciones y esto es que un club que tiene un jugador con contrato en vigor está hasta las narices de que otro, ¿no? Que además no se llevan demasiado bien y hemos podido escuchar a J. Jordi y eso con la reta ahí, la de os ganamos todas las finales de Copa del Rey y por eso nos odiáis, por eso tal. Bien, pues están hartos, están hartos. Yo creo que no va a ir al Barça, ¿eh? O sea, si va, pues bueno, me tendré que comer mis palabras, yo no tengo información, yo es percepción lo que noto, lo que palpo, lo que se dice, ¿no? Entre ambas partes y yo no me puedo creer a un embustero como Laporta, no me puedo creer a un embustero como J. Jordi, con los antecedentes que ya hemos contado antes y el Athletic nunca me ha dado motivos para desconfiar de ellos, o sea, así que blanco y en botella leche, ¿no? O sea, tú puedes tener un acuerdo apalabrado con un club como es con el Barcelona y a su vez tener un acuerdo con otros clubes, ¿no? Y al final tú te decantas por el que quieras. O sea, dejas amarradas varias oportunidades, varias posibilidades y después te vas a donde quieras, ¿no? No te vas a cerrar puertas, no vas a decir, no, solamente veo, voy a este club, si me viene el Arsenal, el Chelsea, el City, no, 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 yo me voy al Barcelona, no, tú tienes varias puertas abiertas para que tú después puedas elegir dónde quieres ir, ¿no? Y también lo puedes utilizar como arma, ¿no? para negociar con otros clubes. Eh, que a mí me quiere el Barça, eh, que a mí me quiere el Chelsea, eh, que a mí me quiere el Arsenal y me ofrecen esto y me ofrecen lo otro. Así que, bueno, más de aquí, más de allá, ¿entendéis lo que quiero decir? Esto es una partida de ajedrez, como bien dice Edu Velasco, en el que uno de los jugadores, el Athletic Club, está hasta las narices del otro contrincante que es un prepotente y además lo que busca es desestabilizar. Así que nada, una más, una más de esta gente. Ahí tenéis la caja de comentarios para opinar al respecto. Yo estaré ahí para leerlo, suscríbete, dale like, compartí todo esto que se suele decir por YouTube. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao. El Barça pot aspirar econòmicamente, pel que em diu de las buenas noticias econòmiques, a plantejarse un fitxatge com el de Nico Williams? Econòmicamente parlo, eh? Avui per avui sí. I ja et dic que es el resultat d'una feina que s'ha fet durant tots aquests anys per arribar a aquest punt i podríem, evidentment, fer front a un fitxatge d'aquest nivell.